Lo complacemos con un tema, compadito, en esta tarde, tarde-noche, especialmente para él, suena de esa manera. Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajador. Un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor, me dijo, si llego a viejo, ayúdame por favor. La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo la ganó. Hoy traigo en el pensamiento, suplicar tu comprensión, pedirte si llego a viejo, no me olvides por favor. Sigue muy lento mi paso, y pierdo seguridad. Quiero apoyarme en tu brazo, para poder continuar. Que tuya es la vieja mano, que te enseñó a caminar. Claro que sí, mi rey, su petición es una orden para mí, usted mi jefe, mi ídolo, mi espejo, y sobre todo mi amigo, pero aún no es tiempo. Aún le queda mucha leña por quemar y llegar a viejo, y siempre estaré a la orden, mi querido viejo. Ayer cuando eras pequeño, te protegí con amor, hice de ti un hombre bueno, honrado y trabajador. Por eso sí, llego a viejo, ayúdame por favor. Hijo, si un día llego a viejo, y te peleo sin razón, si ves que soy terco e inercio, fue que el tiempo me cambió. Recuerda que tú de niño, eras más terco que yo, se me hacen ella los años, y hay ganchaques por mi edad. No te fastidies conmigo, y ayúdame a continuar, como tal vez un día tu hijo, te acompañe en el final. Hijo, si un día llego a viejo, no me vayas a olvidar.